¿Qué pasa con el personal policial? En el mismo, así que hacemos un relegamiento sobre el lugar, sobre los vecinos para ver si había testigos, inclusive si había alguna persona cercana o se refería a ese conductor, fue resultado negativo porque no se encontró a nadie. Inclusive se preguntó hasta en las guardias del hospital a ver si había ingresado una persona lesionada, tampoco todavía no fue identificado ninguna persona como propietario o conductor del rodado. Por lo pronto lo que se hace, bueno, se procede a un secuestro preventivo del vehículo en virtud para que no quede abandonado en la vía pública. Y bueno, no obstante a ello se hace una investigación interna con sustracción de automotores para verificar si el vehículo no fue sustraído en otra jurisdicción. Por lo pronto hasta lo que tenemos sabemos que el vehículo tenía una proyección circular desde el año 2011. Es decir, hacía 9 años que ese auto no podía circular. No podía circular. ¿Ustedes son alertados por los vecinos que sintieron el impacto? Exactamente, fue así, sintieron el impacto y bueno, al llegar al lugar nos encontramos con la colisión, pero sin los ocupantes del rodado. Gracias. Gracias. Gracias.